Sin contemplaciones, así se han mostrado los agentes de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil en el departamento de Morazán, que bajo el plan de supervisar a conductores del transporte colectivo, informaron que ya decomisaron un vehículo y 17 infracciones han sido impuestas por no acatar las medidas de tránsito. Se pusieron un total de unas 17 infracciones en ese momento. De las 17 fueron 12 infracciones exclusivamente al sector transporte, por llantas lisas, por carencia de luz de freno, no llevar el kit de seguridad, conos, llave de tuercas, el no andar su llanta de repuesto. Pero dentro de ese trabajo, la Policía de Tránsito Terrestre sostiene que algunos conductores no tienen establecidas las tarifas que deben cobrar a los pasajeros y que por ello se hacen acreedores de una esquela. A estas alturas, una ruta que no anda su tarifa, que le informe al usuario de cuánto es el cobro por el recorrido, también está sancionado por la ley. Y el día de ayer, igual, anduvimos viendo el caso de las paradas de buses, adecuándoles el espacio, que la gente del transporte particular deje libre esos espacios, pero a la vez verificando que los vehículos de transporte colectivo respeten esos espacios. El plan en ejecución según la PNC va encaminado a que los conductores del transporte colectivo acaten el reglamento de tránsito terrestre. Con imágenes de Giovanni Girón, informó para Noticias TRB, Eduardo Márquez.